Miren que bueno está este lugar, es un lugar para tomarse fotos, son escenarios donde la gente viene a tomar sus fotografías Miren, están haciendo una sesión de fotos a las nenas, pedí permiso para mostrarles los distintos escenarios que hay acá en este lugar Y donde la gente se viene a tomar fotos Miren que lindo, miren que lindo esto para una novia, para una chica de 15 años, se llama The Floral Escape Post, snap post, coloquese ahí y hágase su foto Miren que bueno está este escenario, lleno de mariposas, ay que genial idea, bueno este otro Y es todo con flores, ay este rojo está divino Mmm, ¿quién quisiera posar acá? A ver cuéntenme por acá a quién le gustaría posar en este lugar Miren y hay de todos colores Acá hay otra sesión de fotos Qué belleza, la gente viene a tomarse su foto, obviamente paga su lugar, su sesión Miren este otro, qué encantador Es una gran idea, bueno acá hay otra sesión de fotos Ay, qué lindo, bueno y acá tiene, les voy a mostrar este otro que está de este lado Bueno y acá está la mamá con la Qué belleza estos lugares Y están tan bien decorados Bueno este es uno de los lugares que está acá en el shopping, en este mall Y bueno y este está espectacular también, miren lo que es, qué lindo Parece que es una excelente idea Y el lugar como les dije se llama Floral Escape Miami Edition, porque seguramente hay ediciones de este lugar en distintos lugares Bueno ahí tenemos la caja obviamente donde hay que pagar Me dijo, podés filmar, podés grabar Pero obviamente que no podía yo tomarme fotos o grabarme Si no estoy pagando el lugar Se los estoy mostrando para ustedes Y acá la gente como se divierte Les dan también su... Toma fotos con su teléfono Y los acompañan con una... Con una linda música, hay luces Ya está todo ambientado como para que la gente pueda hacer Lindas fotografías Me encantó, me encantó el lugar y por eso se los comparto Muy pero muy, muy bueno este local aquí En Aventura Mall Aquí en Miami Beach Thank you Thank you